¿Cómo te trata la cuarentena? En los cambios que tenemos que hacer para adaptarnos, no solamente las empresas, los negocios que manejamos, sino también la vida personal, el día a día. Y así, porque creo que hace un tiempito escribí una nota que hablaba sobre la penitencia. Contaba que cuando era chico, cuando tenía siete años, en un día volqué cinco témperas de un compañero en una maceta. Me estaba mirando la profesora, la maestra y bueno, al rincón a pensar. Y bueno, fue una penitencia, la famosa penitencia que a veces también la hacemos con nuestros hijos. Ya se está dejando hacer eso, pero el hecho de al rincón a pensar, yo pensaba que era una estrategia que tenía, una acción que tenía la maestra para dejarte en ridículo con tu compañero. Que de hecho lo hacía, porque quedabas como un pavote ahí en el rincón, mirando la unión de dos paredes. Pero bueno, ahora con el tiempo y uno se da cuenta que esa penitencia es una oportunidad para reflexionar, para pensar qué habías hecho. Y bueno, justamente hago esa analogía. Digo que las personas solemos tener penitencias en la vida. Ya te he hablado más de una vez cuando me refería al ESM, el encuentro cercano a la muerte. Cada vez que a uno se le muere un ser querido, te detectan alguna enfermedad o tenés un accidente que te salvás de casualidad y demás, que te das cuenta en realidad que sos mortal, a partir de ahí reflexionás y empezás a vivir diferente. Entonces, normalmente las personas tienen este tipo de sucesos en la vida que te permite reflexionar. En forma individual, le toca a uno, le toca a otro, así es la vida. Y con el COVID tenemos una penitencia colectiva, ¿no? El hecho de que estemos todos aislados, estamos de penitencia. Está el que cumple esa penitencia y reflexiona y piensa y puede detectar qué viene haciendo mal. Y está el que no, el que la pasa de largo y la llena con actividades. Pero creo que cada uno tiene la oportunidad de ver qué estábamos haciendo las cosas mal, qué cosas estábamos haciendo mal. Pero todos tenemos, creo, la necesidad de repensar nuestro comportamiento. Entonces, es un replanteo y creo que después de esta pandemia tenemos que pensar cómo seguimos a nivel personal y cómo seguimos con nuestras empresas, ¿no? Qué modificación, carrera de ingeniería tendríamos que hacer para que pueda funcionar. En este momento de confinamiento, digamos, nos desajustó a todos por igual, ¿no? Sin medir clase social, trabajo, cargo jerárquico. ¿Qué crees que hay que aprender en este momento de aislamiento? Como bien decías vos en tu artículo. Mirá, yo creo que nosotros tenemos, estamos impulsados todos los días por el propósito del ego, ¿no? Estamos impulsados todos los días por esa enseñanza que nos dieron los profesores, nuestros padres mismos, en esa falsa idea de que la felicidad es tener. Entonces, todos los días actuamos, accionamos impulsados por esa energía, por ese propósito. Tenemos dos propósitos. El propósito del ego, que es el propósito cultural, que nos fueron educando de esa forma, en el hecho de tener una casa, de tener un auto, de casarte, de tener hijos, de tener un perro, es decir, de plantar un árbol, escribir un libro, eso es lo típico, ¿no? En donde, claro, impulsados con ese combustible, desarrollamos nuestra vida, nuestra semana, nuestro mes, nuestro año, desarrollamos nuestra vida sin hacer realmente lo que tenemos que hacer, creo yo, y creen muchos, que es perseguir el propósito del alma, que es la expansión de la conciencia humana. ¡Gracias!